Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, ya sé que llevo mucho tiempo inactivo, estoy vivo, no me pasa nada. El tema es que, bueno, sinceramente no tengo ni tiempo, ni ganas de grabar, ni ponerme delante de la cámara para subir vídeos a YouTube. Estoy bastante disgustado y descontento con la plataforma últimamente. Por varios motivos, estoy desganado, desmotivado, entonces, pues sinceramente no tengo muchas ganas de ponerme delante de la cámara y creo que ya lo he hablado incluso con algunos amigos también que están dentro de YouTube, que cuando te pones delante de la cámara sin ganas eso se nota, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente quería subir este unboxing para que los más nuevos del canal pues no se piensen que estoy siempre tan inactivo, que espero que disfrutéis este unboxing y bueno, que aunque yo esté inactivo, pues siempre tenéis, como siempre os recomiendo, los vídeos de mi amigo de Juan, de M. Jackson Collection, que su canal es el Badder Collection. Está subiendo unos vídeos muy interesantes, muy chulos, así que os animo a que os suscribáis a su canal y que le sigáis porque la verdad que el tipo se os está currando. Nada chicos, que espero que disfrutéis el unboxing de las nuevas cositas que me he comprado y espero veros pronto. Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!